Y hay un tema que en el último tiempo viene ocupando la agenda, no solamente de la industria tecnológica, sino que ocupa justamente un lugar importante y cada vez más importante en los diferentes medios, en donde se difunde todo lo que tiene que ver con lo que son las nuevas tecnologías. Y estamos hablando puntualmente de la inteligencia artificial, por supuesto que no es algo que haya surgido en el último tiempo, es justamente una tecnología que se ha ido superando y que en el último tiempo, les decía, cada vez ocupa y tiene mayor peso específico. Y además, ustedes saben que en los últimos días el presidente Javier Milei estuvo en Estados Unidos, puntualmente en San Francisco, allí se reunió con los principales referentes del mundo tecnológico y el tema de la inteligencia artificial ocupó un espacio muy importante. Y queremos hablar con alguien que conoce el tema y nos va a contar un poco, sobre todo, cómo está parado Argentina, porque se habla y habló el presidente Milei también acerca de un polo tecnológico a nivel mundial y Argentina ocupando una posición importante en ese sentido. Vamos a ver, bueno, justamente con un especialista, qué tan factible es esto. Lo tenemos ya, del otro lado de la línea, lo tenemos conectado a Juan Santiago, el CEO de Santex, y ya lo estamos saludando. Juan, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, justamente habíamos visto un poco algo que vos habías escrito sobre el tema de la inteligencia artificial y nos pareció interesante y tiene que ver también con lo que es el contexto y la actualidad y un poco hacia dónde está buscando también el nuevo presidente argentino llevar las inversiones o por lo menos darle un espacio importante a lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras y en este caso puntualmente vinculado a la tecnología. Sí, así es, efectivamente, yo creo que vos lo dijiste recién, bueno, la presencia del presidente acá en Silicon Valley es muy oportuna en el sentido de que hay claramente una oportunidad desde el punto de vista del contexto, en el cual el mundo se encuentra hoy, particularmente Estados Unidos, parado respecto de los avances tecnológicos puntualmente con la EA y principalmente hay un enfrentamiento geopolítico muy claro entre Estados Unidos y China donde están compitiendo por el liderazgo tecnológico y Europa, que está en algunos sentidos, depende de cómo uno lo quiere ver, más avanzado desde el punto de vista del regulatorio, porque está sacando algunos marcos regulatorios al menos referenciales diciéndole al mundo, bueno, nosotros vamos a dejar que esto suceda así, pero tenemos nuestras condiciones para que suceda, principalmente la protección de la privacidad y la seguridad, ¿no?, alrededor de cosas que, bueno, ahí nuestro presidente entiende que hay una oportunidad, ¿no?, para ser el cuarto player, el cuarto jugador dentro de lo que es la innovación en EA, ¿no?, geográficamente hablando. Ahora, él, escuchando las declaraciones de Milley, él habló justamente como una ventaja diferencial que puede ofrecer la Argentina con respecto a Estados Unidos, con respecto a Europa, a China, y tiene que ver con, bueno, el concepto de libertad. Ahora, eso también de alguna manera me imagino que hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no?, por esto que vos decías del tema de la privacidad y todo lo que se pone en juego, ¿no?, alrededor de la inteligencia artificial. Sí, absolutamente. Bueno, yo principalmente veo un par de situaciones que me gustaría entender más cómo es que el presidente las ve, cuál es la mirada, ¿no? Poco se sabe, una agenda que se ha mantenido bastante hermética en su círculo más íntimo, entonces no entendemos, muchos empresarios que estamos en el tema de hace mucho tiempo, no entendemos cuáles son los detalles de esa agenda o el plan concreto que tiene el presidente, pero fundamentalmente, vos lo has dicho, la propuesta que aparentemente él ha puesto sobre la mesa es una desregulación o una regulación bastante liviana, como, bueno, él entiende el modelo, ¿no?, que es no regulando, se va, la economía crece, los negocios fluyen, y con eso viene la inversión y la innovación. Pero mi punto de vista sobre eso, y es de público conocimiento, porque he escrito mucho al respecto, es que justamente la AI no es una tecnología a la cual uno pueda, digamos, soltarle la mano de una manera tan fácil y desregularla porque corremos un gran peligro, porque no hay, digamos, parámetros en los cuales nos podemos basar con anterioridad para poder decir, bueno, si sucede tal cosa y no nos va bien, ¿cuál es el impacto, no? Acá estamos jugando con la privacidad. Meta hace poco acaba de decir que va a usar toda la información de sus usuarios en Facebook y en Instagram para entrenar su LLM en AI, y bueno, y como usuario digo cuáles son las herramientas que tenemos para oponernos a eso, y son muy pocas, y las pocas que hay son bastante ambiguas. Entonces, entrar en un terreno desregulado, ¿no es cierto?, es un tema bastante complicado, y eso es sin siquiera entrar en el tema de lo necesario en cuanto a inversión e infraestructura, ¿no?, para que estos centros, grandes centros de cómputo se vengan a establecer en la Argentina. Bueno, a eso quería apuntar también, ¿no? Digo, está claro que aquí en Argentina hay buenos recursos humanos en lo que tiene que ver con, sobre todo, la industria del software, pero digo, Argentina está preparada hoy en día para asumir este tipo de proyecto, convertirse en uno de los cuatro polos que tengan que ver con la inteligencia artificial. Me imagino que no debe ser algo de un día para el otro. Bueno, en mi opinión, digamos, ¿es posible? Claro, sí, sí es posible. Ahora, como dije antes, ¿no?, hay que entender cuál es el detalle del plan, porque claramente que para que estas cosas sucedan se necesitan inversiones de órdenes de los miles de millones de dólares, y para que esas inversiones lleguen a la Argentina, hoy necesitamos, en mi opinión, solucionar un montón de otros aspectos que donde pueden hacer, digamos, este planteo, le pueden dar, digamos, seriedad al planteo. Entonces, yo creo que tenemos nosotros problemas. Para que estos centros de cómputo funcionen, primero hay que entender que es fundamental el tema energético. Entonces, hay que ver cómo Argentina está, hoy por hoy, preparada para eso. Y yo creo que, bueno, si bien tenemos vaca muerta en el sur, estos centros de cómputo necesitan frío y necesitan energía. Esos son los dos aspectos, digamos, principales. Entonces, el frío en la Patagonia, como lo ha planteado el presidente en sus reuniones, podría ser que uno de esos aspectos esté, digamos, cubierto. Y ahora el energético, por más que esté vaca muerta, se necesita una infraestructura ya desarrollada para que este tipo de negocio funcione. Entonces, hay que ver quién va a hacer ese desarrollo. Esto te hablo sin hablar, ¿no es cierto?, de solucionar algunos otros tipos de problemas culturales. Y en la Argentina, obviamente, la macroeconomía, todo lo que tiene que ver con las regulaciones, con una serie de cosas que un inversor, y más de inversores de este tamaño, tienen muy en cuenta a la hora de tomar la decisión, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Es decir, supongamos que todos esos primeros pasos están cubiertos, ¿no? Supongamos. Después viene, digamos, viene la segunda fase del cuestionamiento que cualquier inversor se haría, en términos de regulatorios, y estas son inversiones muy a largo plazo, y que requieren un análisis adecuado a eso. Es decir, la Argentina hoy, por hoy, si bien estamos aspirando a corregir todas estas variables, hoy por hoy, tenemos que entender, no estoy diciendo nada nuevo, hoy no las tiene. Entonces, yo me imagino de que, mirá, nosotros, en Santex, Santex es una compañía que hace 25 años que está en el mercado, nosotros la empezamos acá en Estados Unidos, estamos en más de 18 países del mundo, y para nosotros, desde el año que la fundamos a la fecha, han pasado más de 10 gobiernos, ¿ok? Entonces, si hay algo que acá hay una constante, somos los empresarios, ¿no? Los empresarios son los que, y los gobiernos son los que vienen y se van. Entonces... Una continuidad, digamos. Claro, exactamente. Si queremos hablar de un programa, Brasil, por decirte, tiene un plan específico, el cual fue Argentina invitado, y Argentina rechazó la participación en diciembre del año pasado, para articular todo lo que es el desarrollo de tecnologías de la cuántica y de la inteligencia artificial. Entonces, hace meses atrás le decimos que no a un plan nacional donde Brasil nos invita a entender, a desarrollar la región, y cinco meses más tarde estamos diciendo de que, digamos, nosotros lo podemos hacer solos, ¿no? Bueno, este... Juan, ¿vos estás en Silicon Valley? Sí, en este momento estoy, sí. Y contanos un poco, te usamos un poco de envío especial, ¿qué repercusiones hubo de la visita del presidente, en donde se reunió con Mark Zuckerberg, con Tim Cook, diferentes referentes que tienen que ver con las empresas más grandes de tecnología del mundo? Mira, la repercusión fue positiva, fue buena, fue... Este, digo, la presencia de cualquier presidente en la región es una noticia, y no ha sido una visita oficial, este, entonces, oficial en el sentido de que no ha participado el gobierno, este, de Estados Unidos en la visita. Las repercusiones han sido buenas, este, y siempre, digamos, como dije, uno, este, le presta mucha atención a lo que un presidente tiene para decir en la región, y más cuando viene con una invitación, este, como la que hizo mi ley. De nuevo, lo que pasa cuando el presidente se va es, quedan todas estas preguntas, ¿cierto? Claro. Que es, bueno, del... ¿Qué tan factible es esto de hacerse? ¿Qué es lo que hace falta para que se pueda estudiar seriamente el caso? Y, bueno, y ahí es donde, este, si el presidente no tiene una propuesta de seguimiento con, concreta, con acciones detalladas de las cuales, este, cómo se puede llegar a ejecutar esto, bueno, lamentablemente va a quedar en una visita, un interesante planteo. Se va diluyendo, claro. Se va diluyendo. Y ustedes, como, o vos puntualmente, digo, como empresario argentino trabajando allá, ¿tuviste algún tipo de contacto con alguien del gobierno? ¿Fueron consultados de alguna manera? No, nosotros no hemos sido consultados, este, fue algo que se manejó muy, como te dije al principio, muy, de una manera muy hermética, de la gente muy allegada, este, al presidente, y tengo entendido que, este, ni siquiera parte de su propio gabinete estaba al tanto, digamos, de los detalles de la agenda ni del plan. Así que, sí, nosotros no fuimos invitados. Y tus colegas, digo, de las empresas, justamente, de Estados Unidos, que, que él, digamos, tuvo contacto, ¿se acercan a vos y te preguntan por este presidente, por la Argentina? Sí, 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 eso, eso sí sucede. Interesan, digamos, se interesan. Sí, 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 eso sí sucede, si nos, si nos consultan, si nos juntamos, si tenemos relación, este, esos diálogos sí, sí existen, digamos, fuera del marco, digamos, este, formal, y, 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 de hecho, hay mucha curiosidad. Yo creo que una de las cosas que la Argentina siempre ha sabido hacer es, este, ponerse en un lugar donde genera esta curiosidad de querer saber más, de querer, yo siempre digo acá a nuestros colegas que la Argentina es un país maravilloso y está lleno de oportunidades. Lo que sucede siempre es que están, están todos esperando a que esas oportunidades estén al alcance, por decirlo, ¿no? Claro. Están, están ahí. Lo que pasa es que son inalcanzables por lo que hablamos antes y hay que solucionar un marco regulatorio que permita que, 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 que todos los que estamos acá, este, podamos ir a la Argentina a hacer, este, un buen, un buen uso. Sí, hacer negocios, digamos. Hacer negocios, ¿no es cierto? ¿Hace, hace cuánto estás allí en Estados Unidos? Mira, yo vivo entre Estados Unidos y Argentina. Ajá, vas a ir. Sí, hace, sí, hace aproximadamente 25 años que, que voy y vengo. Estuve mucho más tiempo en, en Estados Unidos del 98, 99 al 2000, al 2010. Estuve pasando mucho más tiempo aquí. Después volví a Argentina un tiempo y volví a pasar más tiempo en Estados Unidos hasta el 2018 y ahora voy y vengo regularmente. Yo, 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 sos cordobés, ¿no? Soy cordobés, tallarín. Tú, 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 nada, no la perdiste. No, por supuesto que no. Eso, eso, este, eso ojalá lo tenga siempre bien, bien marcado hasta los últimos días. Muy orgulloso, no la perdiste, no la perdiste. Me quedaría cordobés. Bueno, Juan, muy, muy, muy interesante. La charla realmente, bueno, nos viste un panorama bastante completo y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hace pocos días estuvo el presidente de la Nación y tanto se está hablando de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Así que te agradecemos y seguramente en algún otro momento te vamos a consultar sobre este tema porque es un tema que constantemente va evolucionando y se va renovando. Así que seguramente vamos a volver a charlar. Perfecto, Gustavo. Ha sido un placer. Cuando quieras, acá estamos. Te mandamos un saludo. Bueno, muchas gracias, igualmente. Saludos. Pues Juan Santiago, CEO de Santex.